de mi hermana me estaba buscando un poquito café para hacer y tú crees que yo encontré nada no mija por eso ni te preocupes tú sabes que aquí en el campo solucionamos cuando no hay perros se monta con gatos, tú sabes cómo es la vaina aquí está la solución, el candia seca por todos los arranques para que te tome el café ahora verdad que sí, están sequesitas, ni me había dado cuenta y ustedes cómo conocen estas maticas en su país acá se le llama candia tienen que estar así bien sequecitas las semillitas estén negritas y así de fácil solucionamos cuando se acaban las cosas acá en el campo aquí vamos a ir desgranándolas miren, todas las toquitas que salen ellas cuando están así verdecitas también sirven para hacer varias recetas bueno, cuando haiga nosotros les vamos a hacer una receta a ustedes también de eso y ahora ya están todas secas y están muy hechas hay personas que dicen que uno es pobre porque vive en el campo pero miren esto es una bendición imagínense que uno aquí cuando quiera algo apenas ir a la matica y ya a solucionar y eso sí, mi hermana sin nada de químico exacto totalmente natural, miren no ha procesado ni nada y miren, ahora sí tenemos para tomar café vamos, esto va al panbobón montamos el caldero tirnado pues y en bombón peperillo este mientras mi hermana va tostando por ahí a las candias miren, por acá me voy armando la máquina vieja y aquí apretamos bien esto oigan como chisponean pero todavía no están pero ya huelen a puro café aguanta mi hermana, aguanta que ya casi están bueno miren, ya estando así esto va para abajo ya estas pepas están reposadas y vamos a dondearlas mamita y a darle como sale este café y es que huele rico que bonito ya huele a café mi hermana ahora sí nos va a faltar café aquí en la casa cada vez que se acabe como la cambia si ven como nos soluciona aquí esto fue lo que nos rindió todo nuestro café miren, y no tuvimos que salir a ninguna parte ni procesarlo tanto ni nada entonces miren, aquí lo vamos a a hondir en un tarrito de esto para que cuando uno quiera hacerse poquito y aquí lo tiene por aquí me voy a ir montando la olla con un poquito de agua ya el agua está hirviendo ahora sí va para adentro el café bueno pues ya este café está listo miren, ya hirvío y como un buen café ajá colado y por último lo endulzamos con un poquito de azúcar esto es al gusto y ya serví busca mi hermana los pocillos para las personas que sufren de gastritis esto es muy bueno le ayuda bastante para los problemas para los problemas qué para los problemas gátricos ajá me ayuda con el sistema digestivo y todo eso entonces ajá si no saben también pueden investigar un poquito más y eso sí háganlo que les va a encantar claro que sí y así se disfruta un buen café de candia oigan, qué vaina saborosa así que si no lo has hecho pónganlo en práctica y esto era lo que yo quería y además es muy bueno para la salud y 100% natural como decimos nosotros ajá 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 ajá